Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. El Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado, que establece la prohibición de animales en circos y la utilización de ejemplares mamíferos marinos en espectáculos itinerantes. Cabe destacar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre se publicó el 9 de enero del 2015 y entrará en vigor el 9 de julio en todo el país, por lo que Durango se ha adelantado en esta encomienda antes de que entre en vigencia el citado ordenamiento. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró los trabajos del VII Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, en el cual el gobernador Jorge Herrera Caldera participará en la Mesa 3, protección a víctimas en el proceso penal y acceso ciudadano a la justicia. Herrera Caldera comentó que con la implementación del sistema acusatorio mediante la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto a nivel local como federal, Durango se posiciona como la primera entidad en poner en marcha el sistema en todo el Estado. Laguna El alcalde de Gómez Palacio, José Miguel Capillo, puso en marcha ayer en Elegido Las Huertas el programa de pavimentación que beneficiará a por lo menos 90 de 120 comunidades. El mandatario local informó que en este programa, que tendrá una duración de 40 días, se invertirán 8 millones de pesos y cuenta con la participación de algunas empresas constructoras. El subsecretario Ignacio Aguado se comprometió a poner mayor atención en la falta de obras y apoyos a sectores desprotegidos como la colonia Centauro del Norte, que no se considera en programas federales porque es urbana y no se contempla en los del municipio porque es rural. Solo que pide una pausa hasta que pasen las elecciones para no interferir en el proceso que culminará hasta junio, según lo hizo saber el regidor por el Partido de la Revolución Democrática, Sotero Jaques Esparza. Seguridad Algo debió de molestar a un burro que estaba en el patio de la casa del niño Diego Contreras Huerta de solo tres años porque el asno le tiró una patada en el cráneo, causándole traumatismo cráneo encefálico leve y, sin embargo, ayer permanecía en el Hospital Materno Infantil de la Ciudad Capital. El accidente se registró la tarde del pasado martes en el patio de un domicilio del poblado Santiago Vallacora que pertenece al municipio de la Ciudad Capital. De amanecida como a las 6 de la mañana, en la esquina que forman las calles de Urrea y Lerdo del barrio Tierra Blanca, una camioneta Nissan Pick-Up que conducía en segundo grado de embriaguez, según certificado médico Jesús Sanabria Gallegos de 36 años, chocó contra un taxi, dejando lesionado al taxista. Información Nacional Será la sociedad la que evalúe que estados han asumido un compromiso serio en la instrumentación de la reforma penal, señaló ayer el presidente Enrique Peña Nieto. Tras escuchar los reclamos de organizaciones sociales por el retraso del nuevo sistema acusatorio, que debe entrar en operación en junio de 2016, el mandatario argumentó que no se han escatimado esfuerzos para respaldar a los estados y echar a andar acciones que le competen a la federación. Las tomas clandestinas que Pemex clausura, el crimen las vuelve a reabrir. Prueba de ello es que de los 5.363 puntos de ordeña ilegal que detectó la petrolera en 2014, 1.738 ya habían sido cerrados anteriormente y estaban de nuevo en operación, de acuerdo con datos de la compañía. Información Deportiva Y ahora, ¿quién se ríe? Las chivas fueron víctimas del bullying al principio del torneo, la materia de inspiración de los memes por su coqueteo tan cercano con el descenso, el blanco preferido de las burlas de los rivales. Cinco meses después, el Guadalajara es el único equipo entre los llamados cuatro grandes que pelea por el título. Ronaldinho ya dejó huella en el Querétaro más allá de lo que obtenga en esta clausura 2015. Antonio Naelson Ciña, su compatriota, aseguró que el atacante le ha aprendido no solo en la cancha, sino también fuera de ella, justo cuando Diño visita hoy al Pachuca con Gallos Blancos. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.